La próxima estación de Amaga Por tu seguridad, recuerda mantener el estanciamiento físico de andenes en el interior de nuestros coches Como medida preventiva para el transporte A-19, línea 1 se lleva sano y seguro La estación Camana La segunda estación Camana Estimados mensajeros, al ingreso y salida de nuestras muestras, señoras, en contra, dispensado de la ciudad de Corringer, úsenlos de manera responsable. También podrá solicitar un hospital personal de seguridad en nuestras muestras. Gracias, señoras, señoras, señoras embarazadas. Gracias, señoras, 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 ¿por qué no rhymes sin lassos? Gracias, señoras, señoras, señoras. Y se damos el asiento a quien lo necesite. Cada día más personas observan y reconocen nuestra amabilidad. Estación siguiente. 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 Estación. Estación siguiente. Estación siguiente. Estación siguiente. Estación siguiente. ¡Suscríbete! 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 Y así, amigos, llegamos a los exteriores de la estación Miguel Grau de la línea 1 del Metro de Lima. Gracias por acompañarme hasta este punto y será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias.